Bueno, esta canción se llama Soy Distancia y Carlos la grabó con nosotros en un disco que hicimos hace poquito que se llama De Sores y Veredas y bueno, fue una experiencia muy linda compartir música con Carlos porque todos lo escuchamos hace muchos años, tenemos un disco en la casa y lo invitamos bastante seguros de que nos iba a decir que sí y le digo que sí Así que bueno, estamos muy contentos, gracias a todos Gracias por ver el video Cielos me recorren Valles y montañas Una idea viaja entre mis entrañas Hoy ya otra soy En el eco de un adiós En el amor No existo No existo Atravieso pares Soy solo un instante Yo una esperanza Un abrazo al corazón Es mi razón No existo No existo No existo No existo No existo No existo Pero no existo Creo que fue No existo No conozco lejos Cerca ni distante No tengo una forma Soy la que vos quieras darte En el banco soy Un sonido, una ilusión Un pensamiento La lara La lara La lara La lara La lara Soy un puente entre los dos, un mensaje de dolor, una canción de amor. Soy un puente entre los dos, un mensaje de dolor. Soy un puente entre los dos, un mensaje de dolor. Y si no nos dan bola, nosotros, los viejos. Entonces, con mucho gusto estoy acá, con mi hija, Julia, con quien hacemos música, digamos, pero de una manera familiar. Y en realidad no constituimos un dúo, sino somos padres e hijas. Y que ellos también tienen mucho que ver en esto, porque a partir de ellos fue que empezamos a tocar así para el público. Así que no es algo que verdaderamente tiene mucho de un componente muy grande emotivo. Y bueno, vamos a hacer lo más lindo que podamos. Gracias.